El escritor y analista internacional Rafael Medina en su comentario semanal sobre temas internacionales. Rafa adelante, buenas tardes, escuchamos desde la Ciudad de México. Gracias, mi querido Toño, es un placer poderme comunicar vía telefónica con el auditorio de C7. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy controversial que trata sobre la pandemia de Bill Gates. Este caso se suscitó el viernes pasado en el que uno de los hombres más ricos del mundo, el magnate Bill Gates, señaló en una conferencia que una terrible amenaza pandémica está por propagarse en el mundo entero. Y señala que, cito, este nuevo riesgo de salud podría ser similar a la gripe de 1918 que acabó con más de 50 millones de personas y hoy podría matar aproximadamente a 30 millones de seres humanos en tan solo seis meses. Además, agregó que la próxima enfermedad no sería algo similar a la gripe, sino que podría ser algo que nunca hayamos visto. Y aseguró categórico que el mundo debería prepararse como se prepara para enfrentar una guerra, guerra, porque no estamos preparados para hacerle frente a una bacteria desconocida. Bill Gates se refiere al riesgo del bioterrorismo, que es la creación de enfermedades por medio de laboratorios para propagarlos en la humanidad y exterminar a millones de seres humanos sin disparar una bala y con el solo hecho de lanzar una bomba invisible de características bacteriológicas. Hoy en día, estimado auditorio, ya no solamente existe el riesgo de una guerra nuclear. Hoy, con las nuevas tecnologías, se están creando armas autónomas, teledirigidas, con inteligencia artificial en forma de drones, que pueden ser más peligrosas que las bombas nucleares, porque pueden acabar con ciudades enteras. Así mismo, Bill Gates, hoy nos está alertando que una hecatombe puede suscitarse en cualquier momento mediante armas biológicas que tengan el mismo efecto devastador que las armas nucleares, y puedan ser utilizadas por terroristas o por gobiernos genocidas, como el de Siria de Bashar al-Assad, entre otros. Me llama mucho la atención que sea un magnate de la tecnología el que alerte a los gobiernos del mundo ante un inminente ataque contra la humanidad. ¿Será que conoce alguna información privilegiada que no la tiene ningún gobierno y ninguna agencia internacional de seguridad? Es pregunta para tomar precauciones. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por tu colaboración de esta tarde. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Rafael Medina. Es un placer. A la orden. Gracias.